Aquí comienza Japonistas Chile, programa de integración cultural donde la música, el anime, la cultura japonesa se tomará a los micrófonos de la hoy. Con un diálogo ameno e interesantes invitados, descubriremos cómo estas relaciones han influido y se manifiestan en nuestro país. Japonistas Chile, en Radio Hoy. Buenas tardes, seguidores de Japonistas Chile. Nuevamente estamos aquí transmitiendo por Radio Hoy en el episodio 6 de esta primera temporada. Antes de saludar a nuestros invitados, como siempre hay que agradecer a nuestros auspiciadores que nos permiten estar al aire este mes. En primer lugar tenemos que agradecer a Ingeniería Integrada de Cal, que son especializados en automatización de edificios, sistema de cableado, estructurado, seguridad, corrientes débiles e inspección técnica. Para más información pueden visitar www.decal.cl. Y también tenemos al servicio turismo, hecho por profesores de historia, Tour Historia, que para contactarse con ellos y solicitar recorridos, pueden recurrir a su Facebook con el mismo nombre Tour Historia. Y ahí pueden consultar, por supuesto, por precios y por dónde son los recorridos aquí en Santiago Centro. Bueno, pues bien, ahora sí, procedo a saludar a los invitados de esta ocasión. Tengo que decirte que este es el primer programa que vamos a dedicar a la cultura pop, porque vamos a hablar hoy día de lo que se ha hecho en cuanto a editorial y cómic o manga en Chile. Para ello tengo invitado a Constanza Andrea Veloso, ella es licenciada en Educación Media y profesora de Lenguaje, y también licenciada en Literatura y Ciencias del Lenguaje. ¿Cómo estás, Connie? Hola, Paola, muy bien, gracias por la invitación. De nada, gracias por venir también y por hacerte el tiempo. Y también tenemos de invitado a Koke Farias Mangachi, el diseñador gráfico titulado Universidad Santo Tomás de Chile. Y entre las cosas que ha hecho, también ha lanzado sus obras en manga, ha hecho talleres de manga en el GAM, en el Instituto Cultural Chino-Japonés, así como ha diseñado otras tantas caricaturas para el sitio español. Tú, Catrachita, estás bien, ¿verdad? Sí. Saludos, bienvenidos. Gracias por la invitación, un honor estar acá. Qué bueno. En primer lugar, entonces, partiendo aquí por Koke. Ese soy yo. Koke, cuéntanos. Primero que todo, la primera pregunta que le tengo que hacer a Tor, invito aquí. ¿Cómo llegaste a influenciarte, primero que todo, por la cultura pop japonesa? Por culpa del Pipiripao. Pipiripao. Otro hijo más del Pipiripao. Otro hijo más del Pipiripao. Te acuerdas que en ese tiempo, en la época de los ochenta, Pipiripao, que lo animaba Roberto Nicolini, que todavía está activo y hace sus obras de teatro, se pasaba a anime del clásico, que empezaba más o menos a las doce, once de la mañana y terminaba a la hora que empezaban las noticias. Entre media habían algunos cartoon clásicos norteamericanos, pero lo que nos marcó a nosotros, a mi generación, y no a todos se transformaron en dibujantes, es el tema de la profundidad del anime. Y que en ese entonces no se le conocía como anime. El concepto, se le decía a los monos chinos. Los monos chinos que desbancaron a los monos gringos. Y eso es una influencia que hasta el día de hoy, muchos amigos que no tienen nada que ver con este arte, decía, sí, yo me acuerdo, y todas esas cosas. Que fue un movimiento cultural bien fuerte, porque los monos norteamericanos, los gringos, no te mostraban muertes en sus personajes. O sea, acá quedó la crema cuando murió Anthony, nadie me ve. Quedó la crema cuando murió Anthony, cuando al pobre Remy se le muere. El mono, se le mueren los perros, se le muere el abuelo. Quedó la crema, llamaba a la gente, pero ¿cómo es posible que mueran? La verdad que la interacción con los canales era por carta o por teléfono. Por teléfono, exactamente. O cartas al director de las últimas noticias. Entonces, todo eso te marca, y eso es parte de la humanidad que tiene este arte. Y es muy interesante, porque, por ejemplo, años después, Fito Manga tenía un programa en el Chilevisión Bacania. Sí, me acuerdo. Y Fito Manga, gran colega. Y él tiene la osadía de reconocer Yo me enamoré de Candy Candy. ¡Guau! Es amor platónico. Amor platónico. No solamente platónico, era mucho más que platónico. Ah, la waifu. Exacto, la waifu. Y el bullying fue inactáneo. Oh. Pero no faltó quien empezó a reconocer tímidamente Yo también me enamoré de tal personaje. Yo estoy enamorado de este otro. Y así sucesivamente. Y eso sucede por un concepto que tiene Akira Toriyama, que es muy interesante. La humanidad de los personajes de Manga y el anime, que no la tienen mucho los personajes gringos. O quizás los tengan personajes del cómic europeo. Pero los japoneses manejan la humanidad de los personajes de manera espectacular. Tú puedes enamorarte, odiar, sentir empatía con el dolor del personaje. Y eso te lo transmite. No son personajes tan insípidos como lo encontraron en la animación en Estados Unidos. Exacto. Pero ahora la animación gringa aprendió. Por ejemplo, Universe tiene mucho de Japo. Y uno siente más empatía por algunas cosas. La humanidad es muy necesaria en los personajes para generar esa cierta empatía. Y después vino la época de los 90. Ahí estoy yo. Exacto. Ahí estoy yo. Y ahí emitieron el primer episodio de Dragon Ball en el año 97. Yo pulsaba diseño gráfico y ahí dije, yo cachaba o Cooper lo cachaba como personaje y no sabía quién era. Ya. Al ver el primer episodio yo qué. Guau. Yo me quiero dedicar a esto, yo quiero contar historias. Y ahí me hice fan inmediato de Dragon Ball sin saber quién era el personaje. ¿Tú cuándo empezaste a estudiar diseño gráfico? ¿En qué año? Año 95. Caballeros del Zodíaco. Ya. Ah, eso te iba a preguntar. Por ahí ya la pregunta. Entonces hubieron, podemos decir que hubieron un cierto anime de historia que te ayudaron a tomar la decisión para encaminarte hacia allá. Sí, exacto. Especialmente el año 95. Yo, por ejemplo, la primera vez que vi a Goku fue el año 94. Ya. Yo trabajaba en una fábrica de plástico. Y me habían dado un gran sueldo de 120 lucas. Y me lo fue a gastar en música y cómics. Y de repente, paseando por el Paseo Humano, me encuentro con una revista que se llamaba Mega Sega. Y veo una pose de Goku, Goku adulto, y me impactó el pelo. Ah. Y la pose de Goku, que está con el báculo sagrado incluso, está Krillin, Tronk, Vegeta, Piccolo. Es muy famoso ese poster. Y lo compré solamente por el impacto que me generó el personaje. Ya. Eso en diseño gráfico se le llama pregnancia. Pregnancia en los personajes. Es muy interesante. Cuando vi Los Caballeros del Zodíaco, me encantó porque, guau, hace tiempo que no dan un anime tan sangriento en la televisión. Sí, porque me acuerdo que hubo un lapso entre los 80, donde estaban Chocos de los Robots, Candy, Candy, Hyde, etc. Y de ahí hubo una renovación del anime que llegó a los 90. Me acuerdo que en ese tiempo, en ese lapso, dieron Los Gatos Samurai. Sí. Quizás parece, no me acuerdo si dieron Lady Oscar o Lady Oscar también la dieron parte de los 80. Los ThunderCars. Los ThunderCars, que la animación básicamente era oriental. Sí, en realidad. Roboteco, obviamente. Transformers, que también era justamente la animación. Mucha gente no cree que los Transformers son japoneses. Es increíble eso. Toda la gente cree que son gringos. No, no. Los Transformers son japoneses. Encontré todo lo opening en japonés de los Transformers. Y todos los que a mí se les cae la voz, no puede ser. La arruina y la infancia unos cuantos. Y de ahí me tuve la suerte el año 97. Dije, pucha, ¿dónde puedo estudiar esto? ¿Dónde puedo estudiar cómic? Y me metí a unos talleres de los ficcionautas asociados que tenían su taller de cómic en el Parque O'Higgins. Pero encontré un libro, tuve la suerte de encontrar un libro de Akira Toriyama. Raro para la época. Raro para la época. Porque a cómo dibujar manga por Akira Toriyama y Akira Sakuma. Y todavía lo tengo, para mí, en mi Biblia. ¡Wow! Si bien no te enseña a dibujar, te enseña unos conceptos que me volaron la cabeza. Porque todos esos conceptos, tú vas descifrando ciertos personajes y te ayuda a entender de qué trata la creatividad. Porque el manga, básicamente, también, aparte de ser comunicación, porque a la hora de que tú vas a hacer un cómic, ya no eres un mangaka. O sea, perdón. No eres un ilustrador. Eres un mangaka. Eres un historietista. Eres un comunicador. Claro. Eso es lo que le diferencia a un dibujante de cómic con un ilustrador. No es por ser peyorativo. El ilustrador también tiene una gran pega. Sí. Pero Akira Toriyama tiene cuatro tips de cómo crear personajes. Y según él, cuando tú creas el personaje, ya empezaste la historia. Y esos cuatro tips, yo los pregono, los predico, yo evangelizo prácticamente, o crear creatividad más evangelización, crear licenciación, con esos cuatro tips de Akira Toriyama. De hecho, una vez me invitaron a un encuentro de emprendedores que se llama CityLab. Y le expliqué a toda la gente, estaba lleno. Bueno, venía antes de Anita Toyu, y empecé a pregonar sobre los cuatro tips de Akira Toriyama. En siete minutos tenía que contarlo. Y causó sensación. Tenía todo el auditorio muerto de la risa, porque hacía las comparativas, ejemplo de personajes. Y esos tips de Akira Toriyama, tú los encuentras en personajes tan cercanos como, por ejemplo, los de Chespirito. Sí. Más o menos unimos, no menos pasar. Exacto. Son entes creativos que uno los toma, los desglosa, y wow, encuentras cosas muy interesantes. De, ah, por acá viene la idea de Goku, miren qué interesante. Ah, yo no conocía al Rey Mono. O, por ejemplo, que, wow, Goku tiene elementos de Superman. Claro. Y nos falta el Otaku que dice, no, no, tú estás equivocado. Oye, si los dos vienen de un planeta lejano que explotó, lo enviaron a la Tierra, y es prácticamente lo mismo. Pero en la historia también del salvador judío. Claro. ¿Me entiendes? Y eso, el tema, le llamó mucho la atención a muchos colegios. Y yo ideaba el colegio. Una de las cosas que me evadía en el colegio era el tema de dibujar, y me quitaran la hoja. En el colegio... Me pasó también. En el colegio, lamentablemente, a muchos niños le matan la creatividad. Sí. Y yo llegué con el discurso que en los colegios matan la creatividad, pero yo aporto con un granito de arena para que no todos los niños le corten las alas de la creatividad. Se dice que un adulto creativo es un niño que sobrevivió. Claro. Y de repente me empezaron a llamar de varios colegios. Y dije, guau, algo pasó con este mensaje que acabo de dar. Hoy día estoy full, no tengo tiempo para atender tantos colegios, ¿me entendí? O sea, me he ganado como el título de profesor a pulso. Es raro. De hecho, tengo que colocar notas, calificar a alumnos de séptimo y octavo en el colegio de San Ignacio, por el ramo de cómic. Ya. Pero yo no le exijo dibujo. Lo único que le exijo es creatividad y contar una buena historia. El resto, el dibujo va mejorando paso a paso nomás. Antes de llegar a eso de los que están actualmente, bueno, antes no adelantemos tanto, porque estamos por parte. Connie, lo mismo. Bueno, tú y yo lo que tenemos en común es que somos de la generación de los noventa, a diferencia de Koke, que es de los clásicos de los ochentas. De los finales de los setentas, soy yo. Y nosotros nos criamos, somos hijos de Dragon Ball, somos hijos de los cabezos zodiacos, soy Lord Moon. Bueno, la misma pregunta, Connie, ¿cómo empezaste y cómo llegaste a plantear tu editorial, tu naciente editorial? Y cuéntanos. ¿Cómo viste a tu niña en los noventa? ¿Cómo llegaste a encaminar este proyecto? Bueno, yo soy un poco más chica que Koke, yo soy de los noventa. Y la verdad es que no lo tengo muy seguro. Yo creo que tiene que haber empezado en el noventa y cinco, cuando empezó a hacer Lord Moon, que creo que fue en el noventa y cinco. Sí, en el noventa y cinco. Pero en realidad todo este boom, para mí nació en el noventa y seis, cuando nace el canal Etcétera. Y yo con ese canal me crié, por así decirlo. Ah, ¿qué todavía está...? Todavía. Sigue transformándose, pero sigue muy vigente. Y bueno, yo recuerdo que me pusieron cable a esa edad, en ese año. Y yo di con el Etcétera. Y me acuerdo que, no sé qué fue lo que vi realmente, pero vi algo y me impactó de una manera así tremenda. Que no... fue como un shock. Fue realmente un amor a primera vista que tuve. Fue tremendo. Pero ¿te impactó ni el visual? A nivel visual, pero sobre todo a nivel justamente de la historia. Yo concuerdo mucho con lo que dice Koke, en que el anime tiene una narrativa totalmente distinta y totalmente profunda. Y como dicen algunos... Bueno, yo vengo de la literatura. Y dicen muchos que la animación es un poco como la hermana chica de la ciencia ficción. Es una manera quizá barata, peyorativamente, de emplear justamente la fantasía. Y yo creo que el anime hace eso de una manera maravillosa. Emplea la fantasía y el dibujo, lo que permite el dibujo, para hacer unas metáforas de la vida que son realmente tremendas. Sí, sí, por supuesto. Y yo creo que eso es lo que impacta. Porque no es solamente que veas un dibujo colorido, muy bien hecho, muy formado. No, solamente ojos grandes. Claro, sino que en el cuerpo, mucho más humanizado que los típicos cartoons americanos. Exacto. Sino que además ves personajes justamente muy compuestos, muy humanos. Es lo que dice Akira Toriyama. Exactamente. Humanidad, no importa si el personaje es un robot, es un animal, etc. Un demonio. Humanidad. Humanidad, exactamente. Claro, de hecho eso es uno de los por qué el manga pega tanto dentro como fuera de Japón. Porque como yo le he dicho en varias charlas, no sé si me había escuchado Connie cuando viste alguna. Sí, por supuesto. Que el manga es tan exitoso porque a pesar de que hay muchas razas, muchos androides, seres divinos, terrenales, lo que tienen como todos estos personajes es la humanidad justamente, como dice Akira Toriyama. Son humanos. Son humanos. Ya que hemos sacado Dragon Ball acá y los tres aquí somos bien fans de Dragon Ball, pensemos en que Dragon Ball existe en extraterrestres, dioses, humanos, alienígenas. Pero todos encontramos cosas tan humanas como que se llegan a pelear por la comida, por ejemplo. Exacto. De hecho, eso es un tip, otro tip de Akira Toriyama. Los personajes tienen que tener humanidad, debilidades y defectos. Y mientras más debilidades tenga un personaje es mejor. Y si esas debilidades son exageradas, porque el manga también es exageración, o si son debilidades bizarras, como un ser ultrapoderoso que le tiene miedo a una esposa humana o que le tiene miedo a las inyecciones, ¿entiendes? O es mucho mejor. Y el personaje al superar las debilidades gana mérito. Por ende, hace más empatía con el lector. Lo más importante de esto es que generar la empatía. Como dice Scott McCloud, un ensayista del cómic en general, que también analiza mucho el tema del manga, el cómic, el noveno arte, debe generar una respuesta estética. Si tú lees Condorito y Condorito no te hace reír, no te está generando una respuesta estética. Y la respuesta estética en los mangas debe ser esencial. Porque como se sabe, en las editoriales de manga, por ejemplo, en la Shonen Jump, todos los mangakas están sometidos, aparte un estrés bastante fuerte, están sometidos a una votación. Y el que no es popular... El ranking. Es como el rating en la televisión. Exacto. Por lo menos algunos lo echan, o otros mutan a ser ayudantes de otros mangakas. Claro. O se cambian de revista de los menos populares. O empiezan a ser doujinshi. Claro. También es una opción. Que doujinshi también es cómic japonés, pero no pertenece a esta mega industria llamada manga. Claro. Retomando un poco lo que decía Koke, bueno, yo en literatura también estudié la parte de guión, y también ahí se enseña cómo construir justamente buenos personajes. Y claro, no sé muy bien los tips que habrá dado Toriyama, pero claro, los personajes tienen que tener características muy bien formadas, porque son los personajes los que hacen la historia. O sea, tú no haces una historia, tú primero tienes personajes, y los personajes te van siguiendo la historia. Exacto, porque cada personaje es como un juego RPG. Siempre lo explico así. Tú creas un personaje, y de repente empiezas el juego RPG, y te vas a encontrar con otro personaje, quizás de un formato digital, u otro ser humano que anda metido por ahí. Entonces, cuando se encuentran, los seres humanos empiezan a conversar. Pipipi, pueden terminar siendo alejos, pueden terminar siendo enemigos, terminan peleando, uno se mata con otro. Pero volviendo a los cuatro tips de Akira Toriyama son los siguientes. Uno, es personalidad. Pero no es una personalidad de la humanidad, tiene que ver con los elementos que componen el personaje. La pregnancia, el diseño gráfico. Amigo, Gumi, impactó por el pelo. ¿Me entiendes? O los elementos que los componen el personaje. Ropa, báculos, espadas, zapatillas. Por ejemplo, yo siempre digo, miren los diseños de los personajes de Digimon. Esos personajes tienen una personalidad, pero que te impacta de una manera full. O sea, Tai, el personaje de la primera temporada de Digimon, el diseño lo encuentra espectacular. Y también, esa personalidad, te puede dar una idea errónea del personaje. O sea, tú puedes jugar. Majin Buu, tú lo ves súper tierno, pero el tipo al principio es más malo que la cresta. ¿Me entiendes? Es un demonio. El segundo tipo es la humanidad, que ya lo vimos. Debilidades. Y la cuarta que la mancha tenía, para mí, es la frase típica o las muletillas. Si yo te digo Kamehameha, inmediatamente sabes de quién estamos hablando. Entonces, como una especie de eslogan. Mientras más tú juegas con las frases típicas, más se queda en el subconsciente. Y, por ejemplo, tú puedes decir Kamehameha y puede que salga tu mamá y te diga ¡Ah, el mono chino, los pelos, las, los... ¿Me entendí? Pero ya igual hay una relación ahí. Ya la relaciona con algo. Exacto. Exacto. La relaciona con algo. Entonces, es algo prácticamente que funciona. Y lo puedes ver en personajes latinoamericanos como por ejemplo Condorito. Exergio una explicación. Sí. Exactamente. Claro. Plop. Reflauta. O... ¡πípipipipipipi! ¿Quién es? El Chavo del Ocho. Todos los personajes del Chavo del Ocho tienen ciertas frases típicas que se quedan en el conciente colectivo latinoamericano. Sí. Y eso es súper interesante, que la fuerza esté contigo. Todos sabemos de qué estamos hablando. Exactamente. Cuéntanos, Connie, ¿cómo lograste hacer esta conexión? También es una hija de los 90, del anime fuerte que llegó a los 90. ¿Cómo llegaste a tu conexión, a tu proyecto que actualmente está en curso? Y que este año esperamos tener noticias grandes. Sí, la verdad es que fue un proyecto muy bien esperado. Porque yo, a mí me costó llevar esto al plano profesional. Ya, claro. De hecho yo, sí, para mí la mayoría de, la mayor parte de mi vida el anime fue un poco como una tranca. Porque es una gran pasión, pero también a la vez sentía que era como una cosa que me arrancaba. Porque no me dejaba, a lo mejor, concentrarme en otro tipo de cosas. Y bueno, yo estudié literatura porque tengo una afición justamente por las historias en general. Aprendí muchas cosas y me di cuenta que finalmente eso no me alejó del anime, sino que me acercó mucho más. Y bueno, dentro de la literatura a mí siempre me han gustado los libros. Soy muy lectora, de hecho. Y fue inevitable que en algún momento dijera, ¿dónde están los libros de anime? O sea, hay, no hay. Como decía Koki, hay muchos libros. Hasta el día de hoy los hay en las comiquerías que son libros de cómo dibujar manga. Claro. Ahí está repleto. Está repleto, pero... Son pocos los buenos. Son pocos los buenos. Porque la gran mayoría son de autores españoles. No es por mirarlo peyorativamente, ojo. Y también autores norteamericanos. Pero ellos no trabajan en la industria del manga. Exactamente. No son lo a la fuente. Exacto. Y es realmente la única literatura que suele haber masivamente. Pero cuando yo buscaba literatura me refería a libros que realmente hablaban del anime. Porque lo que a mí me pasaba es que veía esta profundidad, veo todavía esta profundidad del anime. Y siento que la gente no la entiende. Sobre todo los adultos que no lo vieron, que fueron los padres de los que los vimos en esa época. Claro. Y critican que la violencia, que el desnudo, que el erotismo y que tantas cosas que no les gustan, no les parecen bien. Y no la entienden ni la critican. Entonces yo digo, ¿dónde está la gente que escriba de eso? Que hable de eso? Que explique por qué. Que eduque sobre eso. Que eduque, exactamente. Que eduque. ¿Dónde está la divulgación de todas estas series que realmente merecen ser entendidas y comprendidas? Porque realmente son culturalmente muy fuertes. No sé, hay una ignorancia muy grande sobre el tema. O sea, yo te voy a contar una anécdota que es muy fuerte. Yo soy uno de los responsables que en las bibliotecas de Santiago hayan cómics y mangas. Eso fue gracias a un fondar que me gané y tu pregunta en la biblioteca de Santiago. Oye, el coque es verdad que... Y te van a decir, sí, no, el coque es uno de los responsables. Es el loco de los monos chicos. Es el loco de los monos chicos. Pero también de repente uno comete errores. Todos cometemos errores. Y por ejemplo, una vez me llama a la biblioteca Santiago desesperado. Tenemos que hablar contigo. Ven, inmediatamente para acá. Ya, yo parto. ¿Qué habrá pasado? No, lo que pasa es que tuvimos un problema con un manga. Y nos tuvimos que retirar de la estantería. Ya, ¿qué manga es? Y era It's. Ah, ya. Yo digo, ah, ya me imagino lo que pasó. De hecho, la película Unbreakable, El Protegido, habla sobre eso también. Que hay una escena que Samuel J. Jackson está en el fondo de una tienda de cómic y le grita el tipo de la tienda de cómic. No te estarás masturbando con esas revistas japonesas. Y eso pasó en la biblioteca Santiago. Pillaron a un cabrón chico masturbándose con It's. Y le dije, no, es que tú no puedes tener It's. Esto se arregla así. It's no puede ir acá. Tienes que observar la temática. It's debe ir en otra sala. Curiosamente me recuerda el mismo error de los canales de televisión que lo hemos contado con Tony. Que te mezclaban las tandas infantiles, te mezclaban en Eimee, infantiles con para adultos. Cobra lo daban en la mañana. Y yo me acuerdo que daban Cobra en la mañana. Y Cobra causó... Televisión Nacional la tuvo que sacar del aire. Porque Cobra igual tenía personajes que eran bien guapas las niñas que sabían en Cobra. Y tenía excesiva violencia. ¿Te acuerdas del Club Los Tiritos? Lo mismo. Empezá con Doremon, una serie muy infantil. Para niños de 10, 13 años. Avanzó un poco el anime. Teníamos Ranma con Desnudos. Un pseudo transformismo del protagonista. Que también provocó polémica. Y remataba en un tiempo con Evangelion. Una serie ya para niñas. También tiene su desnudo, su complejidad. Claro, llega un desconocimiento que había. Y que ustedes dos, afortunadamente, están tratando de... Revertir. Educar. Educar. Porque yo les digo a mucha gente... No, este anime no lo puede ver su hijo. No lo puede ver. Por tales, 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 tales razones. Y no importa que... Y lamentablemente, como hoy en día estamos en una hedra de sobreinformación. Yo he tenido que hablar con una cantidad de apodrados sobre el tema del famoso Boku 1 pico. Oh, bueno. Ya el nombre suena raro. No, no quiero que imaginarme... Me imagino todo lo que... Y ahí yo tengo, no, que es anime, no es para niños y bla, bla, bla. Y no sacamos nada con esconderle el celular al niño porque va a ser peor. Tenemos que tomar medidas y hay niños que quedan... Niñas, sobre todo, porque por lo general a las niñas les gusta el tema del ya hoy. ¿Qué han trombado? Es terrible el tema del desconocimiento. Yo vi esta serie y me arrepiento porque creo que me dañé los ojos inútilmente. No, sí, no se lo digo. Es incomprendible, además. Yo no la venido. Creo que no tiene mucho sentido, pero más allá de hacer la crítica, creo que el tema es tan tremendo porque tú, por ejemplo, dices justamente hay que enseñarles que hay series que son distintas y que hay niños que pueden ver algunas y otras que no. Exacto. Y yo, por toda mi vida, he sido de la opinión de que no es así, de que todos debiéramos poder verlos justamente porque nací pudiendo ver los desnudos en Ranma, viendo la violencia de Dragon Ball, de los caballeros en Zodiacos. Y claro, y esto también es cierto porque nosotros somos un público distinto al japonés. Ellos tienen otra cultura, a lo mejor ellos pueden, aunque también tienen sus rangos, pero ¿qué pasa acá? Nosotros somos una cultura distinta. Sí. Entonces también tenemos que ver cómo nosotros estamos transformando lo que nos llega y cómo nosotros podemos verlo. Exacto. Y ese es un tema que yo trato de inculcar siempre a los papás. Ustedes tienen que estar atentos a lo que consumen ciertos cómics, ciertos mangas con sus hijos. Ustedes tienen, es como los videojuegos, los videojuegos vienen con un robot, todo lo se puede, no se puede. Y uno tiene que fijarse eso. Exactamente. Y hoy en día, sobre todo, que el anime se encuentra en internet y todo el mundo tiene internet. Los niños pueden acceder a cosas como Bocu no pico. Porque eso mismo, que el Bocu no pico se hizo popular por el boca a boca entre las mismas niñas. Exactamente. Yo como profesor lo viví en el colegio, pero mi anécdota el año pasado fue con la Death Note. Que andaba una niñita con un cuaderno negro, notando el nombre de los profesores, que quería que muriera. Yo caí en la delno. Yo caí en la delno también. A mí también me notaron en la delno. A mí curiosamente, todos mis alumnos me dibujan y todos me terminan matando. Pero es como un homenaje que me hacen. Es el homenaje. Es el homenaje. Me terminan todos matando. Hay un alumno que ya está publicando su cómic por internet y yo soy el malvado. Y es como, yo tengo que ser eliminado. Te tienen identificado. Yo me lo tomo con humor. Como un homenaje, exactamente una. Estábamos aquí con Koke Mangachi y Constanza, hablando de manga y anime, como la producción. Por esta segunda parte tengo que preguntarles, ¿en qué están ahora? Yo sé que cada uno tiene sus proyectos, pero mejor que nos cuenten ellos. Kone, cuéntanos. Habíamos quedado en la pregunta de cómo te viste influenciada por esto. ¿Y en qué estás ahora? ¿Cómo llevaste esto de tu pasión por el anime a la vida profesional? Bueno, como te contaba, me surgió esta pregunta de dónde están los libros de anime. Y en realidad no hay muchos. Existen, sí existen, pero vienen de fuera, generalmente de España. Hay también, no sé, en Estados Unidos, gente de distintos países que producen este tipo de libros informativos, pero no son muchos. Y aquí en Chile, sinceramente, no hay, no se producen. Y bueno, yo me incliné, por mi carrera de literatura, me incliné por el lado editorial. Siempre me gustó ese lado, tuve en literatura dos cursos de edición de textos, y finalmente hace dos años atrás empecé el Magister en Edición en la Universidad Diego Portales. Y cuando yo entré al Magister tuve esta idea, de empezar una editorial de anime. O sea, ¿por qué no empezar a hacer, a producir este libro de anime? Dada la problemática que nos presentaste previamente, de que estos libros vienen de España, y lo que dijo Coque Quiero Verón, eran los mejores, tampoco explicándolo en manga, etc. Exactamente. Y bueno, la verdad es que yo dije, voy a presentar este proyecto, pero no le tenía mucha fe. Y la verdad es que sorprendentemente no fue tan terrible. Me pusieron algunas preguntas, desafíos, por así decirlo. Pero fueron desafíos que, buscando una solución, se puede llegar a ellos. Y finalmente la editorial se convirtió en un proyecto de verdad que inicié el año pasado, 2007, 2017, perdón, a llevarlo a cabo. Este editorial se llama Ediciones Cero, se ideó el año pasado, fue mi proyecto de tesis de posgrado de Magister, y espero llevarla, empezar a llevarla a cabo este año precisamente. Ya se están llevando a cabo todos los trámites. Pregunta. Dime. Y ya que la hizo conjunto con la universidad, ¿la universidad no se queda con algo? No, la verdad es que no, esto es solamente el proyecto. Digamos, me sirvió para hacerlo como proyecto, presentarlo y hacerlo como posible. Perfecto. Y la universidad me da el visto bueno, me la prueba, me dice, oye, te falta esto, te falta esto, ¿cómo vas a solucionar esto? Y eso fue lo que me fue ayudando a lo largo del año para poder decir, ok, vamos solucionando estos problemas y vamos pudiendo hacerlo. Así que este año empezaría ya a publicárselo el libro, ya hay página web, hay fanpage, hay twitter. O sea, ya pueden buscar el editorial por redes sociales y por sitio web. Ediciones Cero, Editorial Cero también, está en fanpage, en twitter. Y la idea es comenzar a publicar este año precisamente. Y uno de los mayores desafíos es justamente encontrar autores, porque realmente no existe... Uh, ahí sé que la había sufrido. Es tremendo, sí. De hecho, fue el primer desafío que me pusieron. O sea, ¿quién te va a escribir estos libros? Y es verdad, porque además que, no sé, existen muchos prejuicios en el mundo editorial y de repente, claro, ¿dónde están esos autores que van a escribirlo? Pero la verdad es que surgieron autores. Son poquitos todavía, pero surgieron. Y hay algo muy importante también, y es que los pocos libros que hay fuera, en España, por ejemplo, también se pueden traer. Se puede hacer un contrato, se puede reeditar. Sí, si no es nada terrible. Se puede traer, exactamente. Y de hecho hay un par de ideas que todavía no quiero desvelar, pero... No, no, es mejor guardarse. Todavía no voy a abrir el tarro, pero sí, hay proyectos de eso también, que son libros muy interesantes, de hecho. Y poco a poco han ido surgiendo estos autores. Y la idea también es que hacer que los fanáticos vayan también acercándose a esto. Claro. Es un poco arriesgado esto, la verdad, pero la idea es que sea una editorial de fans para fans, de alguna manera, en que ellos mismos también se vuelvan autores. Yo me estoy basando en el hecho de que hoy en día existen muchos blogs, muchos, no sé, muchas páginas web, muchos foros donde la gente realmente escribe sobre anime, dibuja sobre anime incluso, tienen muchos conocimientos técnicos sobre anime, reflexionan mucho, pero eso no tiene todavía un nivel formal. Claro. No hay libros de divulgación propiamente tal, y lo que se necesita es precisamente eso, gente que realmente divulgue esta información, lleve a cabo un análisis realmente profundo, hable de toda esta profundidad que tiene el manga y el anime, y realmente nos lleve a libros formales. Es que lamentablemente sabemos que es muy difícil aquí en Chile todavía llevar algo que es, no sé, como un hobby, como algo que nos gusta, algo profesional. Algo profesional. Nosotros tres. Es un salto. Claro. Es un estigma que tenemos porque es un hobby. Lamentablemente te topáis con gente que lo va a vivir de una manera amateur y te va a estorbar porque tú lo quieres llevar a una manera profesional. Exactamente. Más encima tienes que agregar que el ser humano es alguien complicado de por ti. De por ti. Hay mucho ego de por medio. Sí, exactamente. Yo me he topado con problemas con colegas que no te cumplen, y no te cumplen y les mandáis el mail y no te quieren responder, y después te andan pelando de que soy demasiado malo para mí. Yo siempre digo, imagínate un tipo de estos que quisiera trabajar en la industria del manga. No sobrevive ni siquiera una semana. Ni por si acaso. Ni por si acaso. O sea, acá se intentan hacer muchas cosas, pero lamentablemente te topas con gente que, si bien tiene ciertos talentos, lamentablemente no le va a dar el cuero. Exactamente. Hay que tener disciplina. Hay que tener... Y es lo que no hay acá. De hecho, yo creo que uno mucho lo que es el manga online o el webcomic, que es lo único que te puede llevar a ciertos grados de disciplina. El artista sin disciplina no existe. No lleva ni llegar. Porque si el artista va a andar esperando que llegue la luz de la luna y lo ilumine... No, no, no. La inspiración no va a resultar. No, no. No estamos en la época de la inspiración. Exacto. Entonces tiene que haber ciertos grados de disciplina y autodisciplina. O sea, por ejemplo, yo unos ejercicios que hago yo de disciplina es dibújate una página de manga o de cómic, uno por día. Todos los días. Sagrado. Solamente una. Como te quede el dibujo. Exactamente. Al año, ¿cuántas páginas vas a tener? ¿Y cuánto vas a ver progresado? Exacto. Porque tú cada vez que tiras una línea, vas progresando. Y eso es innegable. O sea, cuando yo les digo a mis alumnos, la única manera de progresar en el dibujo es dibujando. No hay otra salida. Copia, hace tus monos, equivócate, porque te tienes que equivocar, pero dale. Vale, trabaja. Y eso es disciplina, constancia. Si ni esas cosas no lo vas a lograr. Y obviamente, la libertad creativa. Exactamente. Por eso vemos en varios mangas cómo les cambia la mano a los autores también. Exacto. Los mangas que son muy largos, que están dibujando una forma y terminan dibujando otra. Es cosa de pescar a Goku cuando niño, que era más redondito. Y el Goku de Dragon Ball que tiene línea más recta. Claro. Con más ángulos. Esa es una evolución innegable en el autor, en la que era Toriyama. Otro ejemplo muy interesante. Charles Chul's, de Charlie Brown. Tú ves al primer Charlie Brown de los años cincuenta y es totalmente diferente al de los noventa cuando ya falleció Charles Chul's o Garfield. Eso también, claro. Con Dorito. Con Dorito era totalmente diferente y la evolución de la mano de Pepo fue llevando a Con Dorito a otro diseño. Es inevitable evolucionar. El crecimiento es inevitable. Pasa en la literatura también. Exacto. En todo tipo de... Entonces, Connie, para terminar con tu proyecto. Exacto. Este año vamos a tener ediciones cero, lanzando publicaciones. Exactamente. Vamos a estar atentos ahí. Tenemos ediciones cero, vamos a tener libros, no sé si libros, pero sí vamos a tener definitivamente un libro que va a estar ahí. Vamos a estar ahí presente. Va a tocar una serie en particular bien interesante y bien importante, así que también esperamos que sea por ahí también enganche. Pero la idea es eso y también la idea es que es invitar a la gente que también participe. Va a haber un blog también en la editorial en que la idea es que justamente los fanáticos vayan enviando su propio escrito, ya sea un review, una reseña, un análisis. Y quizás ellos mismos también pueden terminar convirtiéndose en autores porque hay mucha gente que secretamente escribe. No lo lleva, pero a lo mejor tiene incluso más talento que mucha gente que escribe formalmente, por así decirlo. Y la idea es sacar a esa gente que escribe, que analiza y que reflexiona sobre este tipo de género y llevarla libre justamente. O bien ir formando escritores, porque claro, hay un proceso de corrección de texto, los textos de que voy a ir, ¿no? Oye, ahí cuando corre el editor. Pero exactamente, pero la idea es ir generando este tipo de literatura. Y una ventaja que creo que es muy buena es que el otaku de porcilla es un poco lector, porque lee manga también. Y le gusta, no sé, por Marvel, los cómics en general, o de series. Bueno, cuando yo veo a un niño leyendo, le digo, ahí hay un posible literato posible. Y todo el noveno arte te proyectas a acercarte a los libros. Y fue el proyecto que hicimos con la Biblioteca Santiago. Claro. Lo que más se saca de la Biblioteca Santiago es un cómic. Ya no se saca eso. No, no tiene nada. Y la idea es, bueno, finalmente la idea es eso, es producir libros. Probablemente muchos se preguntarán, los que quizás saben un poco más del tema, si se va a ir por lo digital. Y la verdad es que por el momento no. ¿Por qué? Porque la idea es partir generando libros físicos. Que realmente se genere eso de comprar libros y generar una literatura realmente de anime. Una economía creativa. Exactamente. Y que la gente lee el libro, busque el libro, diga, ya no solamente vamos a buscar el manga, sino que realmente el libro sobre anime. Y sientan esa pasión también por el, no sé, es toda una pasión también de crear el libro, hacer el diseño, arreglarlo. Los libros también son una estética, tienen su estética. Y creo que eso también es interesante proponerse a los otakus y a los fanáticos del anime en general. Bueno, entonces este año cualquier noticia que tengamos en edición es cero, la compartiremos por el sitio web de nosotros, de Japonistas Chile, o por el, también por el Facebook también, por redes sociales, que ahí la información se mueve más rápido. Toda la idea, las redes sociales la llevan. No son todos. Exacto. Especialmente para el mundo del anime. Claro. Coque, ¿tú en qué? ¿Cuáles son tus proyectos actuales? ¿Qué se viene para estos próximos meses? Ahora, yo estoy ahora metaclases, muchas clases, me llaman de todos lados para hacer clases. Incluso me ofrecieron pega para febrero, pero dije, no, no. Por ahora no, bueno. Los artistas tenemos que descansar también. Las vacaciones para desconectarse. Sí, sí, sí. Y el año pasado lancé mi nuevo mangashi, que me gusta denominarlo, mi nuevo cómic, llamado Nine Months After, nueve meses después. Ya. Que trata de una historia de misterios y superpoderes, en que literalmente quede tan picado con la historia de Hunter x Hunter, que me robé la idea de Hunter x Hunter y le estoy cambiando un poco el concepto. Muy buena técnica, sí. Porque los buenos artistas copian y los mejores roban. Y en este caso, como yo soy un buen artista, yo soy uno de los mejores, robé, porque quede tan picado. ¿Cómo me pueden dejar? No, no, no puedo continuar yo la historia. Y muchos me preguntan, ¿y por qué se llama nueve meses? Y ese era el efecto que quería causar, causar curiosidad en el lector. Es un hombre bien... ¿Qué sucedió hace nueve meses? Vas a tener que descubrirlo tú. Y mientras va sucediendo la historia, y ya en abril lanzamos, lanzó el abril-mayo, por ahí. ¿De este año? De este año. Lanzó el número dos. ¿El tomo grande? Sí, porque ya tengo cuatro tomos listos. Ya. Y como ya tengo mi target más o menos definido, hice el lanzamiento en el centro cultural Las Condes. Ya. Se llenó. Bueno. Ochenta cabros chicos ahí gritando mi nombre, como si fuera un mente superior. Pero fue un evento en particular o fue exclusivamente para... Fue exclusivamente... Muchos le dijeron la coque con, así que... Ja, 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 ja. Y dije, ya, si quiero publicar algo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pescar a la gente que me sigue, tanto en redes sociales, amigos, estos chicos que estudian conmigo, y los voy a juntar en este lugar. Y Las Condes me ofreció el lugar de manera gratuita porque me aman, porque soy un buen profesional, hago las cosas bien y el resto es historia. Entonces voy a seguir ocupando ese lugar y ahora otro lugar me llamó. ¿Puedes hacer el lanzamiento acá? ¿Hay que pagar algo o no? Entonces ya tengo dos lanzamientos. Entonces, ah, sí, este muco me ha pedido el libro también para que vaya a promocionarlo, entonces de a poquito se empiezan a dar las cosas, porque yo hace años atrás publiqué otro libro que se llama El Kael, pero ahora estoy en un juicio con Kael. ¿Ya? Así que estoy haciendo bien las cosas, porque ya estoy en un juicio por un libro que decís, ¡guau! Muy bien. Es muy curiosas las cosas. Y una de las cosas curiosas con Nightmond, que estoy ocupando algo que hacía mucho Osamotezuka, el dios del manga. Claro. Y es Jet Marte, no es Astro Boy. Y pesqué los mismos personajes de Kael, y simplemente les cambié las ropas. Entonces, como mucha gente me estaba preocupando, voy a sacar el Kael número 3, el Kael número 3, y no lo puedo sacar por este traba legal que tengo. Voy a continuarlo, pero el Nightmond. Y muchos me preguntan, ¿los del Nightmond tienen que ver con los del Kael? Ni yo lo sé. Y más metidos los dejo. Claro, más metidos. Entonces, más metidos los dejo. Y más encima, en Nightmond me estoy robando un personaje que pertenece a Warner Bros. de una forma descarada. Y también uno de mis referentes, que es Superman. A mí está bien. Pero es más un homenaje a Superman. Claro. Y que también apetece acá en este libro, pero tiene otro nombre. Se llama el Capitán Vergador. Porque no puedo ocupar el logo de Superman. Claro, claro. Entonces, me estoy tomando dos referencias, Hunter x Hunter, que yo no había visto el Hunter x Hunter del 2013. Y que me voló la cabeza. Porque yo no había visto la saga de las hormigas quimeras. No la había visto. Me dejó llorando. Bueno, en fin. Y Superman siempre ha sido un referente icónico para mí. Si bien Superman en este país no es muy popular, es más popular Batman. Siempre me ha gustado la temática de un alienígena que viene del cielo y es que es tan poderoso, pero quiere tanto a la humanidad que es como, de repente yo me pregunto, ¿en algún punto Superman nos aburrirá de los humanos y los querrá matar, ¿cierto? Yo creo que sí. ¿De dónde se ha surgido este amor? Exacto. Entonces ya está prácticamente en un 90% el libro número 2. Y el lanzamiento se viene en dos lugares diferentes. Así que las cosas van caminando de a poquito bien. El juicio todavía está en proceso y vamos a ver en qué va a quedar. Perfecto. ¿Y ese libro se viene en cuánto tiempo más o menos? Abril, mayo, marzo, llamando imprenta. Estamos reglitos ya. Sí. Y siempre estoy buscando imprentas que me convengan, tanto en precio. Y tampoco estoy imprimiendo 3.000 copias. Claro. Ya estamos de regreso en el último minibloque de Japonistas Radio, que prácticamente ya es para despedirnos y para que nuestros invitados den sus avisos finales. ¿Quién quiere partir para despedir el programa? ¿Algún aviso? Bueno, dejarlo a todos, invitados a que estén atentos a Ediciones Cero, que lo busquen por Facebook, en Fanpage, en el Twitter, en la página web. Vamos a estar informando paso a paso lo que va saliendo de la editorial. Y esperamos que también se nos unan, ya sean como escritores de blog, y si quieren llegar también con sus escritos, sus libros, sus propuestas. Totalmente bienvenido. La idea es que la editorial vaya progresando justamente con los fanáticos. Y nada, cualquier propuesta es totalmente bienvenida. Así que, por favor, síganos, búsquenos y estén atentos a lo que vamos publicando. Y esa propuesta te la pueden llegar tanto por Facebook como por la página web. Exactamente, y también por el correo electrónico que es edicionescerochile.com Perfecto. Coque, palabras finales, anuncios. Bueno, traje regalitos, 15 copias de Nine Bones. Ahí se ubican, ahí ven cómo las reparten. Trataremos de ponernos creativos y anunciaremos por la página japonesa. Y cualquier nueva, me ubican, ponen Coque Faria o Coque Mangache en Google, salgo en todos lados, y ahora estoy siendo más posicionado. O coquefarias.cl si me quiere contactar. Ahí hay una ficha de contactos, voy dando informes donde estoy haciendo clases, todas esas cosas. Genial. Yo igual, pues yo lo dejo invitado. Si ustedes tienen anuncio, talleres, presentaciones que tengan, háganmelo llegar. Y lo difundimos por Japonista Chile, que hace poco celebramos un año y que ha tenido harta difusión. Muy bueno. Pues bien, ya hemos llegado al final del programa. Tengo que agradecer a las dos visitas interesantes. Gracias por la invitación. El programa se me pasó muy rápido. Muy entretenido el tema. Muy buena conversación, muy buen diálogo. Así que muchas gracias. Y faltaron muchas cosas que contigo. Sí, muchas, muchísimas. Bueno, para eso tenemos una temporada entera, para seguir hablando más adelante. Buenísimo. Muchas gracias por su presencia y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Cerramos la conversación y análisis de las diversas manifestaciones de Japón en Chile. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes con un nuevo tema que permita entender y estrechar cada vez más nuestras relaciones. Japonista Chile. Baja su cortina por el día de hoy. Baja su cortina por el día de hoy. Baja su cortina por el día de hoy.